FUTBOL POR LA NOCHE 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 DE ATAPE LE QUEDA LA NOCHE LE QUEDA Todavía media hora el compromiso Informamos de que los servicios de transporte público cercanos al estadio pueden sufrir algunas demoras por la afugencia masiva FUTBOL La NOCHE LE QUEDA ¡Burja Bastón! ¡Burja Bastón! ¡Enorme recuperación! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Cerca! ¡Ahí va Gito Greta! ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Ahí va a tiempo acá esto para darles tranquilidad! Este gol es una maravilla, después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, ¡es un monstruo! ¡Y conecto la pizarra dos a cero! ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Valta poco para que este resultado ya sea oficial! El partido, si por el partido me preguntan eso, se terminó hace rato. ¿Qué han cometido errores? Lo hemos visto en el gran curso del partido, ¿no? Las cosas desde un comienzo no salieron mal, y eso se está viendo en el resultado. Van dos goles abajo. ¿Lo pueden dar vuelta? Muchos van a tener que mejorar. Se levanta el cartel y se termina el partido, derrota para el cuadro de casa. A veces los resultados negativos vienen bien para saber dónde estás parado, qué son los errores cometidos, pero perder por dos goles es una reacción bastante dura. ¡Gracias!